Saludos amigos de esta gran alianza en televisión Olmeca, la plataforma Énfasis, Notisur, RBC Internacional, Guau TV, y bueno, pues no podría faltar la molécula oficial, pues aquí estamos como todas las semanas, pues haciendo este análisis con mis amigos, mis colaboradores, mis doctores, el doctor Carlos León Castillo Sánchez, y el doctor Saúl Santana, y también pues contamos este con el gran amigo, músico, poeta, Zenén Seferino, quien también nos acompaña en esta mesa de análisis, estamos también en pláticas que este el violoncelista este Rodrigo, pues nos pueda decir si también pudiera participar en unas próximas mesas. Pues amigos, como dicen acá en Xochimil, mí, que es Mole de Olla, y Carlos León, nos una pequeña sembranza de tu trayectoria profesional, gracias. Claro que sí, con con mucho gusto, pues muy 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 buen tarde, buenos días o muy buenas noches, depende de la hora que lo vean. Bueno, pues en mi caso, soy licenciado en ciencias y técnicas de la comunicación por la Universidad del Tepeyac, y después hice una maestría en comunicación social por la Universidad Panamericana, y después un doctorado en historia del arte en la Salam, y pues bueno, durante muchos años me dediqué sobre todo al periodismo en revistas tipo política, también llevando a veces alguna campaña política por ahí, este, también en áreas de comunicación social, y este, y bueno, como reportero también este gráfico, y y bueno, y también durante muchos años he estado, sobre todo en la docencia, actualmente, imparto igual clases en el área de sociales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, así que bueno, ese es grosso modo mi mi trayectoria. Oye, Tocayo, pero también platícale al auditorio sobre, pues, esos recorridos que haces por las cantinas más antiguas, más emblemáticas. Así es, sí. En la Ciudad de México, y en los estados de la República, en Hidalgo, platíquenos de eso, porque es gracioso. Con mucho gusto. Bueno, que no crean que solamente nos la pasamos en cantinas, digo que sí, este, el, el, así que sí, si hay, este, uno de los recorridos de cantinas históricas de aquí por el centro, que es recorrer, pues, varias de, de, de las cantinas, que siempre son siete, este, y a partir de, de, este, de cada una de ellas, entramos, les cuento un poco sobre su historia, anécdotas, leyendas, qué pasó en cada una de ellas, y este, y así, así nos vamos, este, vamos entrando a todas, dura un recorrido como de tres horas y media, aproximadamente, este, y bueno, la gente sale contenta, y no solamente por, por el vino en cada una de ellas, sino sobre todo por, por el conocimiento que, que se lleva, y, y cosas también, este, sobre todo culturales, pero como bien comentabas, Tocayo, este, es, esta pequeña agencia, este, que, que es pequeña, pero muy grande en muchas otras cosas, sobre todo en, en las personas, este, que, que están al frente, pues, bueno, lo que buscamos es eso, enseñar un poco más de, de la cultura de nuestro país que es enorme, los lugares, este, pero de otra manera, muchas veces, vamos recorriendo por el centro histórico, pero no de la mano de, 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 de un experto que les pueda decir, ¿no?, qué, qué hubo ahí, cuándo se hizo, la parte arquitectónica, la parte del arte, y eso mismo también hacemos, aunque un poco más lúdico, el, sobre todo en los pueblos míticos, como ahorita comentabas, de Nidalgo, pues, vamos sobre todo a los pueblos mágicos, por ejemplo, para el día, este, tres, no, perdón, el cuatro, cuatro de, de marzo, pues, vamos a, a mineral de, del Chico Hidalgo, que es un pueblo mágico muy bonito, bueno, en general, todos los pueblos mágicos son muy bonitos, tienen, tienen una, una magia muy social, así que, bueno, de eso se trata, lo que, lo que hacemos en Viajes Mágicos. Pues, vamos a terminar de hacer bien el comercial, danos tu página, danos tu número de celular, y amigos, sí les recomiendo que vayan, porque conocen, eh, las personas que integran estos grupos, eh, es gente padrísima, este, hombres, mujeres, jóvenes, y ya se hace una cofradía, se hace una amistad muy, muy, muy padre, cuando puedan, ahorita que nos di su página, este, el doctor Carlos León Castillo, por favor, anótense, y yo, eh, de vez en cuando, eh, si no es la posibilidad, yo ahí los acompaño a a estos recorridos, porque aprende la verdad, uno, mucho, 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 a, y máxima, a los periodistas, a los abogados, todas las profesiones, ¿no? Que nos gusta de alguna u otra manera, o nos gustaba hace tiempo atrás, un poco más, pues, echarse una copita, pero, danos tus, eh, teléfonos, tu página, estimado doctor. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Es, eh, en WhatsApp, es el cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, quince, siete, siete, nueve, ocho. Y, eh, en Facebook, está la página, de viajes, chicos, c.punto, que ahí también pueden entrar, y están todas, todas, todos los eventos, ya publicados, que, que, cualquier pregunta que puedan, que tengan, pues ahí con mucho gusto les contestamos. Perfecto, tocayo, bueno, pues, ahora, de mi ojo, no, eh, al doble, doctor. Oye, que él, de todo lo que nos ha dicho, de, eh, pues, de su especialidad como reportero, pues, él, él, eh, es, eh, un buzo, él es, eh, buzo, le gustan las profundidades, le gusta el mar, eh, y creo que alguna vez ha platicado con Carlos Plántum, tocayo, 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 Saúl, doctor, platícanos de tu semblanza, y parte de, también me apasiona a mí, eh, pero nunca se me ha dado bucear, ya llegará algún día. Hay un curso especial para personas que se llama Discovery, y se podrán, lo podemos planear incluso hasta rifar una plaza aquí en el programa, ¿no? Este, yo básicamente soy reportero, he estado en muchos medios, eh, soy licenciado en comunicación por la Universidad Simón Bolívar, precisamente mi director de tesis, mi director de área, fue Carlos León Castillo Sánchez, él me hizo el examen para la beca, y después, este, bueno, he estado en muchos medios, pero es que me recortaban, estudiaba algo. Entonces, tengo un doctorado en, en ciencias forenses, con especialidad en fotografía. Mi especialidad fue la, la política, la parte de la crónica, algunos recorrecimientos por ahí, pero también muchos amigos, mucho trabajo. Sí, soy buzo de profundidad, tengo el entrenamiento para descender a noventa metros, que no es, no es lo, no es lo más común. El buceo normal se da entre los primeros cinco metros, donde hay pececitos de colores. Fui becario de un lugar que se llama Rango Extendido, y ahí me participé en una expedición mexicana, por los doscientos años de Darwin, a las Islas Galápagos. Y sí, me encanta bucear, este, me encantan las profundidades, pero también me encanta sumergirme en el periodismo cada vez que se dejan. Claro, bueno, pues, amigos, ahí está, este, la otra cara de la, de la moneda, de las habilidades que tienen los compañeros que me acompañan. Ah, y también colaboro en viajes mágicos, a veces me toca ir de guarura, o de chofer con doctorado, pero ha sido una enorme, enorme aventura, ¿eh? Sí, definitivamente me consta. Gracias, gracias a ustedes, amigos. Pues, bueno, así como dijimos al inicio, pues, vamos a darle que es mole de olla. Amigos, y bueno, muchas gracias por acompañarnos, por el privilegio de su presencia, y aquí estamos con este nuevo capítulo del privilegio de mandar, en donde, bueno, pues, a mí me sorprendió porque en el episodio anterior, pues, no apareció la molécula, y ahora, pues, se adelantaron al catorce de febrero, y utilizan el tema del amor, el tema de de Cupido, en en este episodio, en donde, en el primer sketch, y en el en el último de el hombre constitución, no aparece la molécula, pero de ahí, del dos al siete, pues, hace acto de presencia. ¿Qué nos puedes decir, estimado Carlos León, qué te pareció, te dio risa, este, se abusaron de algunas palabras altisonantes. Sí. Recordemos que, pues, que estos son sketches, supuestamente políticos, para gente grande, pero, pues, yo creo que, tú explícanos si se debe recurrir a este tipo de de palabras altisonantes para sacar una sonrisa. Yo creo que, que no, yo creo que se vulgariza el, el programa. Eh, ya habían empezado un poco, pero creo que este, este capítulo, sí, ya, ya lo hicieron de una manera, ya, mucho más, este, fuerte. Eh, sobre todo, eh, en esta parte donde, exactamente, se, se le aparece esta hada azul, ¿no? A la molécula, después de estar rezando el, 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 este, el hamblo nuestro. Y, este, entonces, a partir de ese momento, este, pues, sí, ahí van dos, dos veces, ¿no? Que, este, que le dice, que, este, pues, tal cual, vamos a, así que decirlo, porque, pues, creo que, que es importante, ¿no? Este, le dice, tal cual, déjate de, de mamadas, ¿no? Y, este, de lo que está diciendo, este, la hormolécula, es, así le dice el hada, y bueno, y después se la regresa, la hormolécula, a ella misma, ¿no? Pero eso mismo pasa, de alguna manera, también, eh, están hablando en doble sentido, este, en algunos de los sketch, como en el caso de, de la parte donde está, este, laida con, con, este, con alito, ¿no? Porque, bueno, en el caso de, de doña Márgara, pues, bueno, es algo más, más común, más normal, ¿no? Que ya estábamos acostumbrados de, de siempre, pero ahora ya empezaron a utilizarlo, este, más, ¿no? Que el propio, este, este, alito también, igual, este, lo ponen a, a, a decir también groserías, así que yo creo que, que no, yo creo que esto, este, pulgariza a corriente el programa, ¿no? Y, y realmente, si quieren sacar, este, una sonrisa a partir de eso, pues, bueno, creo que no es la, la fórmula, ¿no? Yo creo que es más fácil, exactamente, el, el poner a, 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 este, a lormolécula, este, como, como cupido, bueno, eso, eso realmente así da un poco más de, 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 de risa con respecto a. A mosca. Así que ahí, ahí, doña Márgara Francisca, ¿no? Le, este, la, la quiere, la quiere dar, este, un, un, este flechazo para, para que esté mejor con el cuico y a la mera hora, pues, sale volando, ¿no? El pobre, o el lormolécula. Pero, pero bueno, yo creo que, que en general, sí, sí, este, mejoró, este, a nivel de comicidad de este programa. Yo, eh, pienso que son muy creativos los, los, este, guionistas, pero estoy seguro que están amarrados, ¿no? No pueden, eh, a lo mejor utilizar más cosas a partir de la línea que, que tienen, y por eso creo que están empezando como que a, a utilizar otras fórmulas que, bueno, yo creo que no son las más adecuadas, ¿no? En este caso, ¿no? Hablando ya directamente de esta, de esta parte de la comicidad. Eh, a mí también en lo personal no me, no me han causado risa los musicales que han sacado, en este caso, esta parte como romántica, ¿no? De, este, después de haber sido flechado, este, Alito y Laida, bueno, pues, se ponen a cantar y pues también, o sea, como que probablemente no, ya van varios, este, de los programas que ponen algún musical y pues realmente no, no ha sido como que lo, de lo más afortunado, ¿no? O sea, hablando de cuestiones, sobre todo así directamente de, de comicidad, sin entrar todavía en la parte ya de, este, de la información, ¿no? Y de la parte política que están manejando. Perfecto, Tocayo, bueno, pues, este, pues ya escucharon, efectivamente, en los musicales, pues, eh, no les encuentro chiste, pero, eh, doctor Saúl Santana, platícanos, ¿qué, qué nos faltó? ¿Qué, qué, qué punto de vista, qué análisis tienes tú de este episodio? De, eh, el tema del tema del cupido, el tema del hombre constitución. Esas serían las constantes, me llamó la atención de que aumentaron los sketch de cinco a ocho, incluso con subdivisiones. Le pegan a Ramírez Cuevas, que es el comunicador de presidencia, con el pretexto de la ceremonia del cinco de febrero, que fue polémica por la presencia sentada de, de la ministra Piña, y obviamente también pegarle a los militares que llegaban a ocupar, que tradicionalmente ocupaban los civiles. Eso me, me llama la atención. Hay un poquito mucho más de humor, y yo voy a confesar que me tenías atacado de la risa. Tu personificación, tanto en pijama, con tu alito de peluche, o sea, yo me quiero uno, este, de, y esta idea de la hada azul, como que luego dudas, como si fuera un color panista, él, ella te insulta, bueno, insulta tu discurso, tú a ella también, pero hay algo que también me llamó la atención, lo que no vi. Yo esperaba, o ansiaba, que le dedicaran más tiempo al juicio que se está llevando en Brooklyn. Y eso hay una sola mención, cuando salen los expresidentes, y esa Calderón, quien le dice, Calderón tiene una cita con el fiscal de Nueva York, y se atacan de risa todos los expresidentes, Salinas, Fox, Peña, y de nuevo, la ausencia de Cedillo. Cedillo no aparece, ni creo que vaya a aparecer, alguna negociación hubo por ahí, no sé, algún compromiso tendrán, pero realmente, el juicio de Estados Unidos no está brillando, no tiene presencia, y eso te indicaría por dónde andan los intereses de la televisora, ¿no? Y también creo que por fin tocaron al hombre Constitución, el superhéroe más pequeño del mundo, de alguna manera profesional, me tocó seguir la trayectoria de Santiago Krill, y esto de que usa, y la frase es tajante, usar la Constitución contra la 4T, y hacerla de todos por lo que sea. Eso define al actual Santiago Krill, que hay que recordar que tiene un origen progresista, allá con el grupo Chapultepec, después el consejero ciudadano sin partido, y luego descubrimos que sí, es un panista de closet, ¿no? Y ahora ya es un panista totalmente abierto, pero tiene ahorita esta como misión, tiene dos misiones, una partidista que es defender al pan como sea, y usa la Constitución, y su misión personal, que está muerto de ganas por el canto del pan, y aprovechando que Anaya no puede pisar México, ¿no? Es nada, no se meten con eso, sin embargo, el personaje del defensor de la Constitución, que desenvuelve el supuesto Santiago Krill, el personaje, me parece muy importante, porque sí está equilibrando las mañaneras para con la gente de la derecha, ¿no? Es como el héroe que se necesitaba, y es el héroe que requiere la televisora también. Laida, bueno, le dan, pero si con la edad no se meten tanto, le tienen como como respetillo, como miedito de, sí, bromean con ella, le va peor a Alito, ¿no? Alito lo ponen como, no nada más corruptos, sino como tontos, ¿no? También ya les bajando un poco, fue inevitable mencionar a la esposa del presidente de la república, este, de las flores que están, le regala flores recicladas, ¿no? Y sale el tema del avión presidencial, que por cierto, entre paréntesis diría, yo creo que Turquía hubiera sido una muy buena oportunidad para utilizar ese avión, llevar toda la ayuda que está rezagada, llevarla, aunque sean escalas, hasta allá, pero bueno, hay pues, si hay permisos, ¿no? Un tema que también va a salir en paralelo, lo mencionó hoy en la mañana con los comentaristas, no tiene que ver con el avión presidencial, y no viene en el programa, hoy quebró Aeromar, y le van a echar la culpa, a la 4T, le van a echar la culpa, no nada más a la ineficacia como empresa, sino a toda esta profesión de la, del aeropuerto AIFA, de todo eso, ¿no? Son cosas que no se vieron, y bueno, ya es clásico, Márgara y el Cuico, en su amor imposible, siempre termina con un golpe, mencionan y le pegan a la Guardia Nacional, y finalmente a mi cupido favorito, me lo mosquean, como mosca panteonera, me lo rebotan por allá, ¿no? Es lo que yo vi, y lo que no vi. Bien, bien, amigos, bueno, pues, este, muy completo, muy completo, pues, yo creo que también otro tema importante fue la condecoración que recibió, pues, el presidente de Cuba, en donde, pues, también se le hizo una crítica en uno de los sketch, pero antes de pasar con esta mesa de análisis, vamos a darle tiempo a nuestro querido Zenén Seferino, amigos, pues, va, que él nos dé su crítica de lo que hemos hablado, y de lo que él vio en este episodio del privilegio. Mi querido Zenén, los micrófonos y las cámaras son tuyas. ¡Adelante! El amor, el amor Lor Molecula Oficial Del 14 de Febrero Hoy les canta un jaranero En un programa especial Privilegio de mandar, de mandar, de mandar Privilegio de mandar Hoy hacemos un recuento Y estas coplas que me invento Hablarán del corazón Y de esa programación Que no me tiene contento Pero que hacer, que hacer, que hacer Pero que hacer Y ahora que se aparece un hada En el programa esa dama Pues habla de la hada La jarana preparada y la copla engarzada Pero paren ese oído Porque una cosa yo pido Que hagan siempre a mi Lor Con alitas volador Como si fuera cupido Chiquito, bonito y con bigotito Y peloncito también Así lo dice Para seguir este trance Escúchame Buen amigo Porque cantando te digo Y quiero que me des un chance Ay, la, 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 la Y para hacer un balance De ese programa infinito Que no es chistoso Es marchito Y falta hablarle de amores Entre laida Sansores En romance Con alito Con alito Con alito Con alito Laida Sansores En amores Con alito No lo creo No lo creo Lo dice un jarochito Y ya para despedirnos Y ya para terminar Este asunto de opinar Hoy vamos a regresar al amor, al amor Que ya tienen los panistas Eso ya salta a la vista Pues Lili Tellez, arribista, clasista No está lista Lo digo con emoción Escuchen mi versación Que hablo de forma sutil Apareció Santiago Krill, el hombre constitución El hombre constitución Y también expresidente Hablaron hoy de volada De una forma programada Y de una forma elocuente Y con tal talante fuerte Hoy echaron a la suerte A Felipe Calderón Le dijeron La prisión ya lo espera En Nueva York Y sin trago de licor Y sin botella de ron Amigos Nos vemos para el final Pues seguimos Pues amigos Les comentaba que Pues esta condecoración Al presidente de Cuba Pues también fue tocada En esta mesa de análisis ¿Qué vieron ustedes en este tema internacional? Porque pues yo creo que En el tema internacional Y nacional En el próximo capítulo forzoso Deberá de ser Pues esta desaveniencia Entre Marta Bárcenas Y Marcelo Ebrard Cazabó Pero díganme ustedes ¿Qué más vieron? Bueno Creo que sí es muy importante Esta parte de la condecoración Sobre todo Porque aprovechan Pues también para Para pegarle nuevamente A la 4T Y a López Obrador Sobre todo con respecto A algunas temáticas Por ejemplo Lo de las vacunas Que se les pidieron A los cubanos Y ahí le agradece Este Al presidente de Cuba Como le dice Este Presidente de todos los cubanos Además Utilizaron mi frase Presidente de todos los mexicanos Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Le dice Presidente de todos los cubanos Pues bueno Entonces Ahí Por un lado Le agradece Pero por otro lado Le dice Gracias a ti Por permitirnos utilizar A los mexicanos Como conejillo De indias Ahí pegan En esa parte Después Se lo lleva A dar como una vuelta Para las obras Que están teniendo Y van en un avión Y mira Ve ahí está Toda la deforestación Que se está dando A partir Del Tren Maya Después se lo lleva A los bocas Y está La maneja Que está toda inundada Como bueno Se ha comentado También en varias ocasiones Que se inunda Y que está toda Toda inunda Y lo que bueno Y desgraciadamente Lo que sí es cierto Es que todavía La fecha no se produce Ningún barril Ahí hacen Labura En el sentido De que sí Estamos produciendo Barriles Pero de agua Que estamos sacando Porque se inunda Y bueno Y sobre todo Creo que lo más importante Algo que Que también retoman Que se ha dicho Mucho por parte De la oposición Donde dice Que Cuba México se parece Cada vez más a Cuba Ahí Lo dice Como una aseveración También El propio Personaje Del presidente Cubano Y después viene Otra parte Donde también De alguna manera Habla de que Ya se está Convirtiendo Porque también A los profesores De la CEP Se les está Pidiendo que lean A Marx Ahí como que ya A partir de ese momento Se empieza a Poner mal Este Es como Del estómago O algo así Díaz-Canel Sí Y aparte Pues van a traer Los A los Médicos cubanos Que de repente Llegan y dicen Por la austeridad Nada más tenemos Puritas Las perinas Y entonces Ya mejor sale corriendo Porque pues no quiere Que Que lo vayan A tratar Los Médicos cubanos Porque dice Parece que estoy en Cuba Y ya sale corriendo Yo creo que bueno Es un momento En que Independientemente De la propia Condecoración Que ya De por sí Ha sido muy polémica Sobre todo Para la oposición De que No debería De Haberse Le dado Y bueno No se diga De algunos personajes Que dicen que Cuando lleguen A la presidencia No le se la van A quitar ¿No? Le van a quitar La condecoración ¿No? Por ejemplo Pero bueno Creo que esa es Una parte Importante De De Lesqués Con ese Con ese Respecto Este Y bueno Pues Yo creo que En el caso Sobre todo Volvieron a A ser muy Este Enfáticos En esta parte De La ceremonia De la constitución ¿No? Donde Este habla De De los poderes Verdaderos Que están a un lado Y ahí viene Vienen Este El secretario De De defensa ¿No? Y de Marina Donde les Dice que ustedes Van a estar Cuando les preguntan ¿No? ¿Dónde nos ponemos Nosotros ustedes Van a estar ¿No? Hasta el 2026 ¿No? Y ya se va Y también Que todo el tiempo Hacen a un lado A la constitución Personificada ¿No? También es otra cosa Que me llama mucho La atención Como que La constitución Es importante ¿No? Para Para el presidente ¿No? Y por eso Este Todo el tiempo La La Mingunea ¿No? Y también Bueno El hecho De 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 bueno pues los mandan hasta el fondo pues bueno creo que eso pues también es algo importante que vuelven otra vez a manejar esa temática que de alguna de alguna manera pues bueno ya había estado presente anteriormente y bueno le pegan a Claudia Sheinbaum con otra vez con con esta parte de que está yendo a las delegaciones y doña Márgara se encarga de decirle que hay mucha inseguridad en la ciudad que si hay cámaras ella dice pero bueno el cuico dice que todas las han robado y espía la reclama estás conmigo o contra mí también habla de los baches de que también en muchos lados no hay luz y se cobran todos los recibos y nuevamente otra vez se meten con el metro y con la guardia nacional y hacen el énfasis también de que pues al ejército se le sigue dando todo que tiene no solamente el aeropuerto sino ahora ya también una línea aérea y también van a manejar un hotel en el sureste así que bueno eso creo que también es algo algo importante de la información que se manejó en este capítulo así es doctor este muy muy completo tu análisis eh doctor Sao Santana eh a mí me llama la atención el que el tema de expresidentes como has dicho tú pues nunca se ha incluido al doctor Cedillo Ponce de León eh pero además eh me llama mucho la atención pues que están reunidos y pues eh dos de ellos que es este eh Calderón y Peña Nieto están en España debieran estar o debiera ambientarse esas reuniones en España porque pues una vez que se les quiera requerir por parte si llegaran a suceder eh pues algunos acontecimientos en este juicio de Genaro García Luna o se que se tendrían que requerir y habría que requerirlos hasta la madre patria o tú ¿qué opinas estimado doctor? yo creo que estar en un México muy especial igual estar comiendo en la embajada mexicana en Madrid que finalmente es un pedacito de México ¿no? o la realidad virtual a mí lo que me llama la atención que sí es cierto falta Cedillo Fox es un tipo mucho más coherente en su caricatura que en persona y dice que tiene dos citas uno con el urlogo y otro con el cardiólogo ¿no? pero aquí si le pegan carrilla es a Calderón lo ponen de veras como lo que lo ha definido como post mira por ejemplo qué curioso a Echeverría se le definió ya como expresidente como un asesino como un magnicida de veras que a Calderón se le quedó la imagen de un macho irresponsable que gobernó y esa imagen va a continuar porque en estos sketch él lo pone están hablando del 14 de febrero y dice yo quiero un viejo ron y saca el ron ¿no? le dicen todo el tiempo yo quiero mi margarita pero no se refiere a su esposa sino un coctel margarita es un tipo un personaje que está todo el tiempo borracho y bueno por TikTok y por varios han estado reproduciendo partes de su vida pública su vida como funcionario donde ahora sabemos o reconocemos que sí salía borracho pero también hay un personaje entre los expresidentes que es Salinas sigue siendo como el gran big brother de los expresidentes el que cotorrea a todos el que humilla a todos y como que el más solo de sus comentarios por ejemplo le dice a Peña ahora que te dejó tu mujer pues aplícala el día sordazo ¿no? ¿a qué te refieres? mano dura que es todo un albur pero en ese contexto y si me permiten regresar un poquito aparte del análisis tan completo que hizo el doctor León León Sánchez mencionar que en el caso de la visita de Díaz Canel llaman la atención que no fue en el artiplano no fue en la capital fue en Campeche un poquito para manejar un territorio diferente y no nada más empieza en Campeche sino que se acaba yendo a Miami que es un lugar geográficamente ofensivo para todos los cubanos porque ahí fueron a dar todos los marielitos en los ochenta todos los que no estaban de acuerdo con Fidel ni con la famosa dictadura para algunos democracia obligada para otros pero esos dos destinos Campeche y Miami hacen diferentes este sketch como sede y como lo guardan con todo su problema estomacal dice mejor me voy a Miami siendo el presidente de Cuba es ofensivo para la gente que vivió los marielitos regresando al sketch de los expresidentes es el único momento en el que mencionan el juicio de Nueva York y nada más esta semana termina el juicio vienen las deliberaciones a ver que el contenido de los sketch va a depender del contenido del juicio así es así es pues amigos seguimos en esta mesa de análisis y ahora pues vamos con los temas amigos yo considero que los temas que se debiesen de abordar por los guionistas la recomendación que les damos pues este es seguramente el anuncio que hace el presidente durante la condecoración al presidente Miguel Canel que es este el anuncio de acciones este para hacer el desbloqueo de más de 60 años a Cuba creo que ese pues va a ser uno de los temas que pudieran este abordar igual que el de el pleito o las diferencias que existe entre Marta Bárcenas y el canciller y que se dio el día 14 de febrero ahí en en la mañanera este otro tema que que considero que lo van a tocar o debieran de tocarlo es este el tema de la Harley Davidson esa Harley Davidson este de Genaro García Luna que acepta y que el mismo Pablo Gómez el titular de la UIF lo da a conocer en la mañanera que tenía esa Harley Davidson y que pues el rey Zambada aclara y testifica pues que que se le entregó a a Genaro García Luna y ahí hay un elemento físico sustantivo porque pues ahorita en este juicio solamente han sido declaraciones de pues de todos ellos más no ha visto una evidencia concreta clara un audio un video o un documento pero esta declaración de la motocicleta Harley Davidson creo que va a ser de uno de los hilos conductores que pues pondrán pues da inclinar el fiel de la balanza en Estados Unidos en materia de justicia también considero que de los temas que se dan lo del maíz transgénico y la marcha del próximo veintiséis de febrero del INE no se toca este y sin duda pues igual la del diecinueve de febrero que es el día del ejército ustedes que tienen que tienes ahí en tu agenda en tus sugerencias estimado doctor Carlos León Castillo pues bueno si yo también igual traía lo del transgénico bueno también creo que es muy importante si es que lo quieren manejar lo que es Monreal como este vendelibros ahí en la cámara que también creo que es otro tema que pueden abordar creo que algo que seguramente van a abordar va a ser aparte de que el huevo está por las nubes también ahora van a estar suben las mentadas también a partir de de que empieza sobre todo hay una iniciativa que este el propio López Obrador en la mañana dijo que él estaba en desacuerdo pero bueno al final de cuentas ya ya está la iniciativa de que las agravios en contra del presidente o del otro funcionario pues tienen que subir tienen que subir que estaban demasiado baratas y este y ahora van a subir creo que un poquito más de cuatro mil pesos ¿no? Entonces este ahí es otro de los temas que creo que pueden abordar porque se presta se presta también para jugar con eso esta estos días ha estado pues realmente ha habido unas polémicas muy fuertes en la cámara de diputados sobre todo a partir de esta situación del hablando igual del juicio de este de este de Nueva York de García Luna a partir de que el el abogado quiso este obligar de alguna manera ¿no? al rey Zambada a que testificara ¿no? este diciendo que recuerda cuando había en el dos mil trece este dicho de que se le había dado ¿no? siete millones de Dolores para una campaña a López Obrador ¿no? y que en ese momento este el propio rey Zambada pues dijo no claro que no o sea no pude haber dicho eso porque no nunca lo dije ¿no? que no es cierto además y que también en la mañana la la retomó el propio este presidente donde habla ¿no? de como lo dice falsario ¿no? calumniador chueco ¿no? dice resultó más derecho este Zambada ¿no? que el que el propio este el propio abogado entonces eso a partir de de eso que también es muy interesante como el propio Calderona a partir de de que se empieza a dar esta información retuitea todo todo esta este tweets falsos ¿no? todo el tiempo digo algunos este hasta completamente inverosímiles y y de todas luces falsos pero los tuitea ¿no? todo el tiempo y esto también dio una gran polémica en la Cámara de 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 diputados donde pues también como siempre se dieron con todo ¿no? vamos a yo este pues a decirle sus verdades este Noroña ¿no? como en su momento ahora sí si tiene él en ese sentido este pues él fue de los pocos ¿no? que encaró al propio García Luna estando con el poder en pleno ¿no? en la Cámara de de diputados y este y les echa ¿no? les echa en cara pues como ninguno de ellos ¿no? fue capaz de de decir absolutamente nada ¿no? y por otro lado bueno como salieron a a defender a a la propia este Margarita ¿no? este a la a este a la esposa de 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 Calderón y y bueno y y ahora este salieron a a defenderlo hasta hasta quien dicen que no quieren tener nada que ver con el pan ¿no? que son este de gente del movimiento ciudadano ¿no? que en tribuna salieron a defenderla de manera muy aireada ¿no? muy 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 fuerte ¿no? su sus declaraciones este de que ya ya la deje ¿no? entonces eso se se me hace igual algo muy muy importante y también sobre todo que a partir de de esta falsedad ¿no? que se maneja bueno como siempre se retoma ¿no? en diferentes medios para seguirle este pegando ¿no? al presidente de la 4T ¿no? diciendo que que al contrario que sí es cierto y que y manejando sobre todo de que ya no se permitió ¿no? que se siguiera manejando el tema porque seguramente había algo más ahí ¿no? y sobre todo retomando también en muchas de las últimas publicaciones que ha tenido este Anabel Hernández ¿no? con ese respecto ¿no? a partir de ese famoso saludo ¿no? de de este López Obrador a a la madre del chapo que se se vino toda toda una situación ¿no? de de supuestamente este que hay este nexos ¿no? del presidente con el narco y que ella todo el tiempo lo lo ha aseverado ¿no? pues creo que también es algo que que este a partir sobre todo de de esta situación que que se quiso manejar este que no salió como querían pero que al final cuenta sí salió ¿no? porque se está utilizando también como una como una cuña ¿no? en contra también de 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 este el presidente y de la 4T perfecto doctor Cayo eh doctor Saúl Santana eh algo más que pudieras agregar fíjate que eh yo quisiera saber tu opinión respecto pues a este juicio ya estamos ya en la recta final la otra semana será definitoria pero creo que nos quedó a deber quedó a deberle a toda la gente que esperábamos pues pues más ¿no? aunque bueno pues todos sabemos que Estados Unidos tiene más intereses y le interesa más el dinero de García Luna que vaya a llegar allá a Estados Unidos que más que la de justicia ¿cuál es tu visión? ¿cuál es tu análisis? eh estimado Saúl Santana ¿qué más nos faltó? yo coincido en la agenda totalmente con ustedes con ambos dos pero sí creo que García Luna tiene dos papeles importantes uno que el dinero se quede allá ese es fundamental para la mentalidad gringa y dos que ya desesperado García Luna se someta al programa de testigos protegidos y les diga ¿sabes qué? yo pues sí me enciérrame pero acuérdense Rismaschir por ejemplo que de repente murió entre comillas y de repente él puede tener mucha más información sobre todo con la información de no quién manda desde México sino quién recibe en Estados Unidos la droga ese es otro un mercado muy de ellos que nunca han querido reconocer y García Luna debe tener toda toda la lista ¿no? hay un y este no me molestó me llamó la atención este intento de involucrar a AMLO en el juicio porque la pura mención que hace el abogado chueco el chueco abogado y además por la pura mención lo intentaron pero hay que conectar esta idea de intentar involucrar a AMLO como alguien ligado al narco a partir del saludo de la mamá cuando olvidamos que es narco o no desde Octavio Paz para acá sabemos que la mamá es un personaje importante en la mentalidad de los mexicanos pudo haber saludado a cualquier mamá y no significar nada pero como fue la mamá del chapo como una muestra de respeto y no lo ano a fuerza es que también está involucrado cuando nunca han podido probar nada y vamos a otro punto en el caso de Genaro de Genaro García Luna no se necesitan más pruebas la testimonial fue considerada alguna vez la reina de las pruebas o sea se le da un voto de fe al que lo dice el que lo diga es prueba cuál es el problema que si te cacho que lo que dices no es verdad caes en perjurio y caer en perjurio en México no hay bronca pero cae en perjurio en Estados Unidos y ahí está Guantánamo amigo y hay otro tipo mucho más rudo yo creo que faltaría ver eso ahora el juicio va a acabar en cuanto a la parte de las testimoniales la presentación de pruebas pero pueden pasar hasta dos semanas para la deliberación a puerta cerrada de los jurados son doce doce que lo pueden mandar al patíbulo pero ahí hay un pequeño detalle también con uno que no esté de acuerdo no se da el veredicto o son los doce o no es ninguno mientras pues hay que regresar la taquicardia de Genaro García Luna que la va a tener altísima y también un tema que no se mencionó si me permiten ya se acabaron las precampañas en Estados de México y Coahuila yo no sé si la televisora tuvo la precaución de no tocar el tema para no caer en delito electoral cuando empiecen las campañas y vamos a ver por quién van todas las encuestas mencionan a Morena como ganadora pero me salen algunos no no son dieciséis puntos de diferencia nomás son once están mintiendo son once bueno con que sea uno ya es bastardo es un tema que a lo mejor en una o dos semanas va a ocupar más el programa porque la televisora tiene que definir si con melón o con sandía sí pero yo creo que como es ahorita Televisa y con el consejo que le dijo el presidente Oya a los medios de comunicación y la crítica que le ha dado a la radio que le dijo que era antes la campeona de la verdad y ahora pues ha caído en la campeona de la mentira pues Televisa va a tener que jugar con las dos corcholatas con Alejandra o con Delfina por ahí se la va a llevar pero bueno pues que interesante colegas vamos a pedirle a nuestro amigo Zenén pues que él pues ya estamos en la parte última si algo quieren agregar pues aquí están los micrófonos pero ya nos estamos despidiendo ya me estoy diciendo producción que ya nos estamos yendo si hay algo y si no pues vamos a decirle a nuestro amigo Zenén Seferino pues que él despida musicalmente y nosotros pues con un saludo a toda la audiencia donde quiera que nos vean y nos escuchen algo más que agregar o le pedimos a Zenén que se aviente ok Zenén pues adelante entonces con tu cápsula musical con tu participación y bueno pues amigos mil gracias gracias por el privilegio de estar con nosotros de estar con el doctor Carlos León Castillo con el doctor Saúl Santana mil mil gracias nos vemos en la próxima semana y Zenén los micrófonos y las cámaras son tuyas y muchas gracias mi lor molécula oficial con mi tono musical se despide un trovador este programa señor este programa señor al compás de la jarana llegó a inicio de semana llegó a inicio de semana haciendo la reflexión junto de Carlos León también de Saúl Santana también de Saúl Santana nos vemos pero próximamente con los versos de mi mente relatando esta historia con versos de la memoria no se lo pueden perder al punto de anochecer estaremos transmitiendo a Dios les vamos diciendo con los versos de mi cien ya se despide Senén ya se despide Senén con su tono musical lor molécula oficial lor molécula oficial se despiden y que estén muy bien pues listo amigos llegamos al fin mil mil gracias por su participación y pues seguimos en comunicación este para ver este tocayo este cuando tiene su próxima recorrida por las cantinas y ahí me apuntaré junto con este bueno este viernes son las cantinas si tengo un compromiso con mi esposa pero este la ventaja es que igual la podemos programar y puede ser cualquier otro día en ese sentido lo podemos hacer invitados y que invitamos a algunos cuates y lo hacemos sin ningún problema déjame ver mi agenda y la vamos programando para me parece muy bien déjenme aclararle seguramente algún panista nos está viendo déjenme aclarar que no todos cantinas también tenemos visitas de las siete casas a siete iglesias en semana santa digo para todos ahí y también son siete por eso siempre les digo vamos a las otras siete casas perfecto pues me gracias por su participación gracias estamos en la próxima semana y seguimos en comunicación claro que sí nos vemos bye bye y y y y y y y